¿Qué significa una burbuja? Hablas de burbucas y a ver si la burbuja se acabó o estamos todavía en una burbuja y hablas de anti-burbucas. Entonces, ¿qué quieres entender con eso? Bueno, hay mucha literatura sobre el concepto de burbuja. ¿Qué significa una burbuja? Una burbuja es haber inflado de forma artificial el valor de ciertos activos. Y esto surge cuando tú tienes una tecnología, una creencia, una nueva cura de una enfermedad. Esto da lugar a una creencia, a ciertos ganadores, las nuevas tecnologías, y ciertos perdedores. Entonces, aquí nos planteamos dos circunstancias. Una en la cual esta creencia que ha llevado a estas valoraciones se confirma como algo verdadero. Es decir, esta tecnología, esta medicina, lo que sea, sí que funciona. En cuyo caso, los perdedores se convierten en tecnologías obsoletas que desaparecen y los vencedores crean un nuevo paradigma y el mundo mejora. Tenemos miles de ejemplos. Sin embargo, las burbujas se producen porque esta creencia que nos ha llevado a estas valoraciones acaba siendo una creencia falsa, lo que en inglés llamaríamos un misconception. En cuyo caso, esta valoración de activos que es artificialmente alta explota y, de forma simultánea, estos activos que están infravalorados también de forma artificial rebotan. En ese sentido, una antiburbuja significa dos cosas. Uno es el proceso simétrico, digamos, de burbuja-antiburbuja, una inflación de activos artificial y una deflación artificial. Pero, por otro lado, y muy importante, pues igual que cómo nos defendemos de un virus con un antivirus. Cómo nos defendemos de un misil con un antimisil. Pues cómo nos defendemos de una burbuja con una antiburbuja. Es decir, es la idea de aquellos activos que están artificialmente bajos y que son nuestra defensa.